¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Estuve ahorrando los tickets R y los tickets SR que estaban dando en esta historia diaria por la Dream Championship. Y bueno, vamos a ver, vamos a lanzarlos juntos, sin alargues. Bien, los primeros 10 tickets R y después vamos a lanzar esos 10 tickets SR. Vamos a ver si tengo suerte, si me sale algo lindo, algo que no tenga, ese SR, ¿no? ¡Uy, Dios! Si es que me salió todo R. Justamente, todo R. Bueno, vamos a ver con los 10 tickets SR. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. A ver si mejora un poquito más mi suerte en estos tickets. ¡Dale, vamos! ¡Uy! ¡Uy! Eh, ok. Creo que, creo que me trolearon. A ver, vamos a ver. Sí, pensé que se iba a dar vuelta a un balón. ¡Ah, sí, mira! ¡Esto es una broma! Y bueno, me voy con este Victorino Dupe. Te juro, pensé primero que me iban a trolear. Después cuando veo, no, realmente se transforma y ahora veo que es un Dupe. Eh, nada. Tocará esperar el siguiente año a ver la ruleta mezcladora. Bueno, chicos. Hasta acá entonces el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like. Lo pueden compartir con sus amigos, suscribirse si no se han suscrito. Y, como siempre les digo, nos estaremos leyendo los comentarios. Que estén muy, muy bien. Adiós.